Hola, ¿qué tal? Soy Darcy Santos, soy artista plástica, diseñadora gráfica y maquillista de efectos especiales. Bienvenidos a Perfiles. Darcy Eugenia Santos Girón es una veracruzana oriunda de Coatzacoalcos, donde nació el 30 de abril de 1984 en medio de dos hermanos, Didra y Damián. Darcy vivió en su ciudad natal relativamente poco tiempo, pues por las necesidades laborales de sus padres cambiaron su residencia a la capital veracruzana. La pequeña llega a una nueva escuela a cursar sexto de primaria. Desde sus primeros años, la niña descubre en sí misma una fuerte inclinación hacia el arte y con manualidades inicia una etapa de aprendizaje y experimentación que más adelante le proporcionará un bagaje de conocimientos que a la larga ha enriquecido su trabajo. La futura artista elige la Facultad de Artes Plásticas, de donde se gradúa en el 2008 como diseñadora gráfica. Más tarde obtiene el primer título académico de Body Paint en México, Arte Efímero, procesos de creación de la pintura corporal y una certificación como maquillista profesional en efectos especiales para cine, teatro y televisión por la World Make-Up Art Foundation. Es en esta rama del arte donde la vocación de Darcy encuentra mayor cabida. Sin embargo, su preparación abarca diferentes frentes como dibujo de historieta, experimentación cinematográfica aplicada al terror, jornadas de mercadotecnia y publicidad y presenta el Body Paint para la empresa canadiense QMAX dentro de la Convención Nacional del Petróleo en 2009 en el World Trade Center en Boca del Río, Veracruz. También se ha presentado como instructora del taller de Body Paint dentro del foro Retorno al Origen del Festival Internacional del Agua que Agüislan 2009. Ha hecho efectos especiales para obras de teatro y video de diferentes compañías, tanto independientes como de la Universidad Veracruzana. Presentó el Body Paint El Ángel de la Muerte en 2010 y en el Horus Fest en 2013. Ha hecho diseño editorial, concepto creativo y maquillajes para las portadas e interiores de diferentes revistas. Realizó pinturas de murales en el área lobby, fachada y costado del primer teatro para títeres en México, el Rincón de los Títeres de Merequetengue 2013, diseñado por Iván Flores y pintado por ambos. También diseñó la imagen de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la construcción del sonido para la segunda temporada de conciertos 2013, programa de mano, video, fotografía publicitaria y espectaculares. Asimismo, ha participado en innumerables exposiciones colectivas. Darcy Santos, cuatzapalqueña, con una actividad, yo diría especial. Por eso es que yo le invito para que me acompañe porque tengo el gusto y el placer de tenerla en esta ocasión aquí en Perfiles y pues eso creo que va a dar motivo para una plática muy agradable, muy sabrosa que tengo la certeza que usted va a disfrutar. Antes de irnos a nuestra charla, quiero agradecer la hospitalidad de el restaurante, el foro cultural, un lugar muy agradable aquí en Coatepec, Veracruz, que es Tachula. Muchísimas gracias Hugo por recibirnos con todo el equipo de TV más y por supuesto de perfiles. Y ahora sí, mi querida Darcy, yo digo que no supe cómo calificar tu actividad porque si bien yo creo que se conoce, no se conoce a fondo en el particular sesgo que tú has manejado mucho del body paint. Pero bueno, para empezar por el principio como siempre, tú eres licenciada en Artes Plásticas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto platicar contigo porque eres una persona auténtica y eso pues da mucho margen para una entrevista. Cuéntame de esta actividad. Eres licenciada en Artes Plásticas. ¿Qué es una licenciada en Artes Plásticas? Bueno, de acuerdo al viejo modelo de nuestra casa madre de la Universidad Veracruzana, Artes Plásticas comprende todo un amplio abanico de los diferentes oficios que comprenden las artes. Llámese fotografía, escultura, diseño gráfico que es mi especialidad, serigrafía, grabado. Yo tengo una preparación muy amplia y muy compleja de experimentación e investigación en los diferentes oficios. Fíjate que es que ahora como estás diciendo, eso de artes, licenciada en Artes Plásticas, creo que eso me hubiera encantado estudiar porque es como amplio, como que engloba todas las artes de este tipo. Bueno, entrando en materia, mi querida Darcy, eres cuatzacualqueña. La gente de Cuatzacuelcos es abierta, bullanguera, alegre. Tú eres así. Eso no se pierde jamás. No, ¿verdad? ¿Tú eres una típica cuatzacualqueña? Yo creo que sí, porque estuve en Cuatzacuelcos hasta los 11 años. A partir de los 11 fue que me mudé a Jalapa. Entonces, básicamente, mi infancia es totalmente cuatzacualqueña. La pasaste allá. Y ya a partir de la formación consciente, ya soy jalapeña. Muy bien. O sea, Jalapa me adoptó desde hace 18 años. ¿Por qué se mudaron a Jalapa? Pues, siempre las situaciones familiares, ¿no? De presiones económicas. O sea, básicamente, como todas las cosas importantes en la vida, se toman así. Básicamente, en la mañana, mi mamá llegó y nos avisó, en la noche, despídense de sus amigos, en la noche nos vamos a vivir a Jalapa. Y así fue como se emprendió la aventura de un cambio de vida. Entonces, nosotros llegamos, uno o dos días sin clases, pero enseguida nos metieron a escuelas, empezamos a tener como una nueva vida. Lo típico, llegas hablando como costeñita y pues, ahora sí que me empiezan a hacer burla y al mes de más o menos estar en la escuela, yo al mes perdí el acento. Mataste el acento. Totalmente. No, 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 lo maté porque yo le dije, de mí no se van a estar burlando. Claro. Un bullying, que eso se da mucho, ¿verdad? De la forma de hablar, ¿no? Que identifica tanto a la gente de acuerdo a su origen. A los dos años te vienes para acá, pero ¿cómo recuerdas aquellos primeros años en Coatzacoalcos? Uy, como totalmente vivir dentro de una burbuja. Yo siempre he sido una persona como muy vivo en mi propio mundo, ¿no? Eso siempre ha sido como un reflejo de mi personalidad, pero todavía en Coatzacoalcos era mucho más acentuado este carácter mío, porque vivíamos en una inocencia pero plena. O sea, hablamos de puros juegos de imaginación, pura convivencia sana, puros juegos de andar con la palomilla en la calle, pero yo no decía ni una sola grosería. Eso no te lo creo de Coatzacoalcos si tiene una grosería. Es que realmente nosotros estábamos como en una burbuja, íbamos a nuestro colegio, teníamos nada más como a nuestros amigos. O sea, en ese aspecto mi mamá siempre nos cuidó muchísimo. Ya, pero entonces ustedes tenían su grupito y muy cerrado. ¿Tus vecinos con quién jugabas? Con mis vecinos, con mis compañeros del colegio que también eran vecinos. Incluso mi mamá trabajaba de maestra de inglesa en el colegio donde yo estudiaba. Entonces nosotros estábamos becados y ella pues salía como mucho más tarde que todo el mundo. Entonces nuestro colegio tenía un sistema de guardería para los papás que trabajaban. Entonces, pues esos eran mis amigos, o sea, los que eran mis compañeros en el día, de repente nos quedábamos y la escuela se volvía nuestra área de juegos. Una vez que se terminaban las clases, la escuela era de unos 10 a lo mucho. Que se quedaban. Que nos quedábamos y los lockers se convertían en las cliteras. O sea, nuestros juegos siempre fueron de muchísima imaginación. O sea, jalar las sábanas, jalar todo. Yo me la pasaba haciendo lo que eran maquetas de papel. O sea, con hojas de papel construía un montón de mundos. Entonces todo eso también es reflejo de la misma formación. En Coatzacoacos no es una ciudad plenamente cultural, pero sí, por ejemplo, siempre trataban de meterme a diferentes talleres. Por ejemplo, yo tejía con todas las señoras, ¿no? O sea, no había otras cosas, ¿no? Entonces yo tejía con las señoras, o en la primaria, en el colegio sin, llevábamos vitrales, tarjetería española, o sea, muchas técnicas que ahora... Ah, mucha manualidad. Totalmente manualidad. Muchas técnicas que incluso ahora hago la conversión y las aplico el día de hoy a mi propia... Es que todo es una suma, todo es una suma de habilidades y mucho de lo que trabajé también en la universidad es de lo que aprendí desde niña en la primaria. La cerámica, los vitrales, o sea, todo eso te forma. O sea, de alguna manera tú desde tus primeros años estabas abonando a esta preparación que hoy tienes. Exactamente. Yo creo que toda mi vida, toda mi vida he sido artista. Desde la secundaria yo tenía bien definido que me iba a dedicar a las artes o bien al diseño gráfico. Si te das cuenta que eso es un privilegio, eso de tener una vocación ya bien definida desde antes. Yo porque cuántos jóvenes la riegan al momento de elegir porque es una edad en la que 17, 18, no sabes a veces ni cómo te llaman. Sí, lo sé. O sea, digo, todos tenemos dentro de nuestro balaje muchas otras cosas que definir. O sea, yo creo que para mí mi momento de definición fue en la universidad donde sí, yo ya sabía que iba a ser artista, ¿ok? Y esa fue la decisión fácil que tomé en la secundaria, ¿no? Sí. Pero ya todo lo demás de qué tipo de artista, de cuál era mi identidad, qué me definía, todo eso, pues también fue un duro proceso, ¿no? De autoconocimiento para poder ahora, pues, entenderme como lo que soy, un personaje camaleónico. Claro. A ver, ahora, ¿de dónde viene esta tendencia tuya hacia las artes? Tu mamá era maestra de inglés, ¿tu papá qué se dedicaba? Contador. O sea, nada que ver. Sí, no, nada que ver. De hecho, no tengo artista. O sea, los dos son carreras muy prácticas. ¿De dónde vienen? ¿Ni idea? Pues, porque... ¿Un gen perdido? Vivo en mi mundo, entonces, el imaginario es una parte muy activa y muy consciente de mí, entonces, yo creo que, lo que te digo, las pequeñas maquetas que realizaba en papel, que también era crear personajes, crear diferentes atuendos de los personajes. Sí, pero eso era ya parte tuya. Ajá. Que te salía de tu interior y punto. No venía de algo que aprendiste. Sí, no, no fue nada aprendido, fue algo que siempre ha emanado. Cuéntame esa mudanza que hicieron. ¿Cómo fue desprenderte de tus amigos, de niños con los que formaste tu primera infancia? Pues, yo creo que al principio, los primeros días fue duro, pero, pues, bueno, yo creo que uno desde muy chico va entendiendo precisamente con esas experiencias de que en la vida todo cambia. Y que las cosas siempre se van moviendo y quien debe de estar fiel y seguro a sí mismo, pues, es uno, ¿no? Claro. Entonces, esas experiencias, sí, claro, que fue difícil porque, pues, cada cambio es difícil y más cuando estás en una edad donde todavía no tienes conciencia de nada, ¿no? Pero también veníamos aquí porque aquí estaba mi familia, gran parte de mi familia, entonces... Ah, o sea, te sentiste arropada finalmente cuando llegaste. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, bueno, yo vivía en casa frente al mar, creo que lo que más extrañé en su momento fue el mar. El mar, claro. ¿Tienes hermanos? Así es, yo soy la de en medio, tengo una hermana mayor y un hermano más chico. Eres la carne, el jamón, el pollo, el pavo, el sándwich. El sabor del sándwich. A ver, el sabor, claro. Bueno, el sabor del sándwich y llegas a Jalapa con una visión ya, con una decisión prácticamente tomada de qué es lo que habría de ser de ti en la vida y empiezas a formarte. ¿Haces aquí la secundaria? Vine aquí a sexto de primaria. Sexto de primaria, o sea, aquí concluyes... Aquí concluí la primaria. Luego secundaria, preparatoria y luego entrar a la universidad. Exactamente. Yo estudié, no estudié en buena secundaria ni en muy buena preparatoria. ¿Por qué? ¿Eras mala para la escuela? No era mala para el estudio, pero era muy buena para las fiestas. Ah, dile, o sea, ¿eras como la oveja descarriada? Siempre fui como un poquito la ovejita negra. ¿Tus hermanos se parecen a ti? ¿No recuerdo físicamente? En personalidad, sí, y físicamente también. Bien. O sea, ¿los tres eran más o menos igual? Los tres abordamos diferentes áreas, ¿no? Dentro de la vida. Por ejemplo, mi hermana está en sector salud, mi hermano es psicólogo, entonces también. Entonces, es como que los tres dentro de nuestros distintos rubros siempre estamos ahí como al frente, ¿no? Dando como iniciativa, ¿no? Ajá, inquietos. Somos muy inquietos, muy, muy inquietos. Muy bien. Cuéntame de tu adolescencia. ¿Cómo te fue en la adolescencia? Porque eres inquieta, me parece que quizás seas un poco rebelde. Bastante. ¿Cómo te fue? Pues, creo yo, ahora, que me fue muy bien, porque aquí estoy, ¿verdad? Entonces... Eres tremenda, se me hace. Fui muy tremenda, fui muy, muy tremenda. O sea, mi adolescencia, pues, totalmente rebelde. En un principio sí fui muy floja, en el sentido de que adolescencia, bueno, secundaria. Yo nada más iba a la escuela, casi, casi podía, me iba en pijama, regresaba, comía y me dormía. Ya. Así, o sea, era muy, muy floja. ¿Es como una debilidad eso de la flojera y de la dormida? O sea, ¿te gusta mucho dormir? No, ahora no. O sea, fue en el periodo de secundaria donde dormía mucho y escuchaba, pues, mi música gótica, mi música de metal y entonces desde ahí me empezó a nacer el, el, todo el amor por el maquillaje, ¿no? O sea, realmente estuve como muchos años y desde muy chica, muy concentrada en todo lo que es la literatura gótica, en todo lo que son las artes oscuras. Entonces, todo eso, pues, hacía que, de repente, mi madre pintaba el grito en el cielo, pero nunca me limitó. Eso creo que ha sido una parte muy importante porque siempre me han dejado ser. O sea, desde lo típico de es una etapa, se le pasará y nunca se me pasó. O sea, es una realidad. ¿Ya lo aceptó tu mamá? Sí, totalmente. O sea, hay cosas, por ejemplo, que hago dentro del terror donde mi mamá odia el terror, entonces no le gusta, pero me apoya. O sea, y lo mismo desde que yo andaba así, por ejemplo, yo andaba sin cejas, estuve mucho tiempo con las cejas afeitadas. ¿Cómo crees que sin cejas? ¿Por qué? A ver, ¿qué es quitarse las cejas? Es nada más decir, no estoy con lo establecido como una protesta. No, haz de cuenta que en el periodo gótico, ¿no? Las clases altas no usaban cejas porque era parte de la estética del alcurnio. O sea, era un estatus, digamos. Exactamente. ¿Y tú en la actualidad querías tener ese estatus? Pues eso fue en la universidad. Ajá. Nunca sé, y ahorita ya hasta me las tatué porque ya no me salieron. Ay, ya no era lo mismo. La vez, todo en la vida tiene sus consecuencias. Pero me las tatué, exactamente. Pero me las tatué precisamente porque ahora sé cómo quitarmelas con efectos especiales. ¿Cómo crees? O sea, que tú aparte de hacer el body paint y de hacer toda esa gama de actividades en las que te desenvuelves, podría ser una muy buena maquillista profesional de bodas y todas esas cosas, ¿no? Claro. Porque manejas perfectamente todo. Son herramientas. Para mí son herramientas dentro de la expresión artística que al final de cuentas, pues si soy un artista, yo puedo decidir a qué me voy a estar dedicando. Dedicando, claro. O sea, yo trato de no permitir que la gente me etiquete en algo. O sea, yo trato de tener mi propia voz. Le voy a contar a nuestros amigos que hace dos años más o menos, año y pico, se llevó a cabo aquí en la capital veracruzana un espectáculo, feria, festival, no sé, de body paint. ¿Qué es esto? Bueno, pues que se hacen obras en los cuerpos de las personas y que este tipo de eventos se llevan a cabo en las ciudades más importantes del mundo. Digo, se puede hacer en cualquier lado, pero son especialmente famosas las de Nueva York y todas estas ciudades, pues muy cosmopolitas, ¿no? Entonces, Darcy formó parte muy importante de la que se llevó a cabo aquí en la capital veracruzana, pero de esto vamos a hablar cuando regresemos. Estamos en perfiles. Llegamos al punto de tu actividad. Te preparaste como licenciada en artes plásticas, como ya nos dijiste. ¿Por qué te vas hacia la pintura en el cuerpo y todo este rollo que es muy espectacular, pero bueno, no sé qué tanto mercado pueda tener? Pues el mercado definitivamente lo he estado construyendo desde hace más de 10 años. Ha sido una labor porque es realmente la labor de educar a tu familia, educar a tus amigos, educar a tus clientes, educar a todo mundo. Entonces, tienes que trabajar quizás 3, 4, 5 veces más que cualquier otra persona dentro de esta misma carrera y profesión en un lugar donde ya esté consolidado un mercado. ¿Por qué? Porque primero tienes que crear la demanda misma para que entonces te sea solicitado el servicio. ¿El body paint es un espectáculo? Se puede utilizar para espectáculo. El body paint es una... es una... es plasmar por medio de la plástica arte en el cuerpo. En el cuerpo. ¿No? Aprender a proyectarlo de esa manera. Oye, es de más interesantísimo tener un cuerpo como lienzo. De hecho, es muy interesante porque además hay que estar conscientes de que un cuerpo... es un cuerpo que se mueve, que suda, que va al baño, que se rasca, que se... O sea, todo... hay que tener un montón de factores a tomar en cuenta a la hora de poder hacer un planteamiento. La mayoría de las personas creen que es algo muy sencillo, que en una hora llegas y ya tienes un trabajo. Cuando precisamente hay trabajos que nos toman hasta seis, ocho horas, ¿no? Claro. Quizás necesitas asistencia artística por parte de colaboradores para también poder tener en menores tiempos un mejor resultado. Y cada vez, cada reto, tienes que ir habilitando, ¿no? Tus facultades para precisamente hacerlo cada vez más rápido y poder dar un mejor servicio. Oye, pero además, uno, como espectador, no puedes dejar de sentir así como cosas encontradas cuando ves la calidad del trabajo y piensas que es arte efímero. En ese momento está, al rato ya no. Así es, dependemos totalmente de lo que es el registro videográfico y el registro fotográfico. Sin los registros, pues se te queda en la coladera del baño. Sí, claro, se va todo. Cuéntame de los materiales que se utilizan, digo, porque uno piensa, bueno, pintura en el cuerpo, pues me voy y me compro mis acrílicos y le doy a la pintada, pero hay muchos elementos, muchos ingredientes que tienen las pinturas cualquiera que pueden ser hasta tóxicos, pienso yo. Así es. Mira, principalmente lo que tenemos que entender al hablar de arte corporal es de que la piel es el organismo más grande que tenemos. Por lo tanto, cada uno de nuestros poros es una invitación al medio externo a entrar en nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, nosotros no debemos de estarnos untando, maquillando o embarrando nada que no sea de uso cosmético, que no sea hipoalergénico y que no vaya a generar un daño a la piel. La mayoría de las personas creen que por ahorrarse unos pesos se ponen acrílicos, se ponen pinturas para pintar chamarras, o sea, se ponen un montón de cosas que dentro de lo leve te reseca la piel. Es lo que menos te puede pasar. Pero la realidad es que te creas dermatitis, te creas alergias, te creas todo tipo de hongos en la piel. Y claro, no lo ves en el momento, pero tiempo después ya no sabes por qué tienes una urticaria, por qué tienes una... O grano, ¿no? Porque tienes... el grano también es una cuestión leve. O sea, hay muchas personas que por usar látex, por ejemplo, no de uso cosmético, se están volviendo alérgicos al látex y ya en su vida van a volver a usar látex. Simplemente las pestañas postizas, que mucha gente usa en el dúo para pegarse las pestañas postizas, si tú exageras con el dúo te vas a volver alérgico al dúo, porque el dúo es base látex. Entonces, todas estas pequeñas cositas que todo mundo hace sin saber, te están generando un daño que puede ser permanente. Y sí, claro, porque además el cuerpo tiene memoria, ¿no? Así es. Entonces, pues, llega un momento que puedes rechazar. Pero entonces, ¿cómo van solucionando estos problemas? Además, digo, vivimos en una capital de un estado, pero tiene uno carencias, sobre todo me parece que en este mundo del arte en el cuerpo, ¿cómo dijiste? Sí, el arte corporal. Ajá. Creo que en cuanto a materiales, pues, se da y muchísimo. Sí, no, realmente aquí en Jalapa, pues, no encuentras nada de este tipo. Bueno, ahora sí, porque yo tomé precisamente como cartas en el asunto y lo que estoy haciendo es traigo a Jalapa desde hace un año lo que son las líneas. Son líneas veganas, americanas, totalmente hipoalergénicas, aprobadas por la Federación Americana Dermatológica. Las han sometido a un montón de pruebas, a cada rato llega gente a mi estudio con una nueva prueba para el maquillaje, lo prueban y no pasa nada. Incluso tuve, hace como dos semanas tuve a una chica en el estudio que llegó de modelo y sin decirme, llega y me dice, para una prueba de efectos especiales, me dice, soy alérgica a látex. Pero bueno, al final de cuentas es un buen reto porque yo sé cómo hacer, incluso con gente que tiene todo tipo de pieles delicadas y sensibles, pues, los maquillajes que yo manejo que son de la marca Meron Makeup, que son originales de Nueva York. Esos maquillajes, pues, son total, 100% veganos, nunca probados en animales y siempre tienen como dentro de su identidad la ética y el profesionalismo. Tienen casi 90 años de estar en el mercado, se han formado incluso con la misma industria y, pues, yo no entiendo cómo algo con tanta tecnología puede provenir de puros extractos naturales que te protegen la piel y que no te causan ninguna alergia a dermatitis. No te van a hacer ningún daño. No te hacen ningún daño. Cuando ves el cuerpo, tomas decisiones o las tomas previamente de acuerdo a lo que quieres expresar, ¿cómo es esta concepción del trabajo? El proceso creativo con el cual nosotros nos llevamos a cabo es una planeación de mínimo una semana previa a la ejecución del maquillaje. Esto es precisamente para poder generar una carpeta de inspiración que en el arte ya no se descubre nada nuevo, entonces partimos de algo para llegar a otro algo. En este algo es donde, en mi badaje, yo creo esta carpeta de inspiración por texturas, formas, análisis de dónde va a ser presentado, para qué público va a ser presentado, qué tipo de proyección están esperando. Para mí es muy importante que nuestras primeras citas con los clientes siempre sea de manera personal, para que yo pueda hacer un interrogatorio, conocer bien de qué va, de qué viene, qué están esperando de mí, para precisamente poder dar en el clavo. Entonces, ya una vez que generas esta carpeta de inspiración y después de tener la plática con el cliente, procedes a generar un boceto. Este boceto, en el momento en que lo estás definiendo, tú ya sabes cuánto tiempo te va a tomar la ejecución en el día del maquillaje, qué tanto material vas a estar necesitando. O sea, en el boceto está el verdadero trabajo, defines todo y ya entonces preparas tu kit y ya das el llamado a tal hora, preparas a tu modelo y ya nada más es llegar a ensamblar. Oye, por todo lo que me dices, al modelo le tienes que dar un dalai o algo así para que esté tranquila y te pueda dejar trabajar, ¿no? Por lo general y lo mejor, depende también del proyecto, es mejor trabajar con profesionales en las artes escénicas para que puedan tener una preparación de cuerpo. O sea, a mí me encanta trabajar con acróbatas, me encanta trabajar con actrices, porque tienen una actitud mucho más propositiva. Abierta. Mucho más abierta, incluso he tenido bailarinas que se han quedado dormidas, paradas tres horas, pero que no se mueven. O sea, eso, siempre la relación entre modelo y artista es vital, porque si tú tienes un maltrato, ¿no? O maltratas a tu modelo, a tu cliente, pues evidentemente esta persona no te va a facilitar las cosas, no va a lucir tu trabajo. Claro, o sea, ya en pocas palabras, no cualquier persona puede ser modelo. De preferencia. De preferencia. Tiene que ser alguien que ya tenga esa disciplina de poder estar parado, no sé, sin moverte, casi casi que sin pestañear. O alguien que quiera vivir la experiencia. Claro. También. Que tenga toda la voluntad de hacerlo. Exactamente. Que te permita trabajar. O sea, yo manejo una serie de requisiciones donde no se permite el uso del celular, donde si quieren Airbrush tienen que venir totalmente afeitadas. O sea, hay un montón de, por eso te digo, las pláticas personales, ¿no? Con las personas, los clientes o los interesados, son vitales, precisamente porque ahí es donde creamos una instrucción correcta de este medio. No es una cuestión de, ah, tiene que ser así porque yo lo digo. O sea, es una cuestión de por la experiencia y en base a la experiencia es que se dan facilidades para tanto tu modelo como tú tengan la mejor experiencia. Bueno, también estás metida en el asunto de maquillaje con efectos especiales. Desde hace dos años, sí. Ajá. ¿Qué has hecho en ese sentido? Pues, bueno, he participado en algunos cort, bueno, algunos cortometrajes, tres de ellos ya han estado en canes, ¿no? He estado también teniendo algunos, algunos llamados, ya grabaciones, arte para CDs, donde, o sea, digamos que yo estoy dentro de la categoría de Makeup Art FX, que el Makeup Art FX comprende todas las líneas del maquillaje, solamente que se agregan los efectos especiales. Ya. Los efectos especiales van mucho más allá de hacer heridas, cortadas y sangre. Es lo que normalmente uno piensa, ¿no? A ver, dime, ¿qué más hay? Pues es que yo lo que siempre les digo, el producto es solamente producto. O sea, ya depende del artista el enfoque que le va a dar. Yo con el mismo producto con el cual se elaboran heridas, yo puedo elaborar quizás un personaje de fantasía. Claro, claro, claro. O sea, es producto. O sea, es como decir, en las plásticas, ¿no? Pues hay pinturas y hay pinceles, pero ya lo que tú logres con la pintura y el pincel ya depende de cada artista la visión y expresión. Ok. ¿Se vive de pintar cuerpos? ¿Se vive de maquillar para efectos especiales? Pues, a veces se sobrevive, pero sí se vive. Como casi todos los artistas de repente, ¿no? Pues yo básicamente tengo, voy a cumplir 10 años que vivo realmente de mi arte, en cualquier expresión. A ver, hablando de cuestiones prácticas, ¿quién podría, sí, por supuesto que para que vengan a pedirte que pintes un cuerpo necesitan poderlo pagar, pero me refiero a que ¿quién tendría esa necesidad? ¿Para qué tipo de actividad? Bueno, tenemos sector salud para poder sacar videos de prevención de accidentes, por ejemplo, departamento de seguridad pública, lo mismo, ¿no? O sea, todo esto de heridas y efectos especiales puede caer perfectamente en cualquier área, no solamente en las áreas de artes prácticas, marketing. Son clientes potenciales tuyos. Son clientes potenciales míos. Por ejemplo, a mí me hablan mucho para campañas publicitarias. He tenido a la Sinfónica de Jalapa, he tenido a la Universidad Veracruzana, gobierno del Estado, he presentado personajes en Ocentiví, Millenial Award. O sea, al final de cuentas, cada quien, digamos, que va ampliando su badaje. O sea, tenemos también a novias, quinceañeras, o sea, atendemos todo tipo de necesidad o todo tipo de emergencia del maquillaje. Ya, o sea, no andaba yo tan errada cuando te dije que el maquillaje cosmético. El maquillaje de belleza. De belleza también lo haces. Claro. Y es que ya me está, te estoy viendo, aquí estás re bien maquillada. Muy bien. Además, me encanta eso que dices de que ya te tatuaste la ceja, pero te la puedes quitar en un momento dado. Claro. Y puedes volver a ser la de antes, la que no tenía ceja. Exactamente. Bueno, estás metida en un mundo interesante, sin duda. ¿Qué hay de tu vida personal? ¿Qué haces en este momento? ¿Tienes una familia formada? ¿Cómo anda esa parte? Pues en este momento de mi vida estoy, bueno, estoy casada con un gran artista también. ¿Se dedica también a lo mismo que tú? No, él es cartelista, ilustrador y pues él está como muy metido en lo que es la investigación del cartel de títeres en México, Iván Flores. Ajá. Entonces, él es un artista cordobés, también de los meros buenos de aquí, de Veracruz. ¡Qué porrón le estás echando! Y tenemos un gato, mi gato negro. Tienes un gato, ¿cuánto tiempo tienes de casada? Un año. Ah, está recién casada. ¿Tienes pensado en hijos? ¿Han pensado en eso? Bueno, por el momento estamos como muy concentrados en nuestras carreras, muy concentrados en nuestro trabajo artístico. O sea, quizás en algún momento. ¿Sustituyen al gato por un niño? Pues yo creo que no se sustituye. Aquí venimos a sumar. Ok, o sea, sería el gato más un bebé. Exactamente. Muy bien. ¿Todavía va para largo ese asunto? Eh, no sabemos. No sabemos. No sabemos. Ya sabes que la vida da muchas vueltas. Ah, bueno. Está bien que no te comprometas con eso. Casada con un artista también. Entonces, háblame el mismo idioma. ¿Es bonito vivir con alguien que maneja la misma actividad que tú? Pues la verdad, sí. No sé si hay de las otras experiencias. Somos muy complementarios. Es el primer artista con el que he estado en relación y creo que ha sido como una relación muy propositiva de mutuo apoyo. O sea, creo que dentro de esta relación siempre hemos, o sea, nos conocimos estando felices. Si nos separaremos, estaremos felices. O sea, todo ha sido como en un crecimiento, en una conexión muy espiritual y ante todo somos amigos. Oye, te voy a hacer una pregunta como daría a mi abuelita. ¿Te casaste de Velo y Corona? Pues con Velo, sin Corona. Tuve, tuve... Pero un casamiento tradicional. No, solamente nos casamos por el civil. Bueno, sí tradicional porque sí fue como vestido tipo princesa, pero puse Rammstein, por ejemplo, de marcha murcial. O sea, como que parte y parte. O sea, sí quería yo algo como clásico, ¿no? O sea, sí te querías casar, como dicen, con todas las de la ley. Pues al menos una ley. Solo por el civil. Sí, yo sé que por el civil, pero me refiero a que, bueno, una fiesta, la familia... Yo quería tener esa experiencia, o sea, soy una persona que se nutre por experiencias. Entonces, pues las cosas se hacen una vez y ya no se vuelven a repetir de la misma manera, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, hubo matrimonio por el civil, fueron los amigos, fue la pachanga, la familia. Muy tranquilo, un poco más tranquilo para mi gusto, porque su familia es muy, muy, muy tranquila. Entonces, creo que... Sí, y muy tranquila, realmente. O sea, creo que antes de la medianoche ya se estaban yendo a dormir. Entonces, aquí fue mi familia los que sí agarramos la fiesta. Bueno, pues la acosté, finalmente, ¿no? ¿A qué nos acostaron? Sí, como hasta que nos corrieron ahí, salió como a las cuatro y media de la mañana. O sea, un pachangón a toda edad. No, pues estuvo muy feliz por todo, porque, de hecho, creo que se necesitaba esa fiesta, porque a los pocos días tuvimos un fallecimiento, a los pocos... O sea, nuestros primeros seis meses de matrimonio fue de estar en rosarios, de estar en funerales. O sea, como varias tragedias familiares. Exactamente, entonces, como que se volvió... O pérdidas, mejor dicho. Exactamente, entonces se volvió lo que fue la fiesta de la boda y todo eso, se volvió precisamente como que la última fiesta donde estuvo toda la familia. Entonces, tenía que pasar. Sí, claro, claro. Vamos a tener un maquillaje. Explícanos más o menos qué es lo que vas a hacer. Hay que comentar, si me lo permites, que este trabajo de arte en el cuerpo requiere la mayoría de las veces de tiempo y es lo que menos tenemos en Bertiles ahora, ¿no? Entonces, va a tener poco tiempo realmente, pero va a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Qué vas a presentar? Mira, lo que vamos a presentar es algo muy simple y sobre todo algo muy rápido. O sea, sin mayor pretensión, ya verán en las fotos el tipo de trabajo que vengo realizando, pero vamos a hacer una pequeña osamenta en lo que es el cuerpo, en lo que es la mandíbula y quizás un poco de maquillaje de carga múltiple en los ojos, nada más como para dar una pequeña muestra de que... Se pueden hacer cosas rápidas, pero también se pueden hacer cosas complejas. Aquí lo que se trata es de ir acondicionando el proyecto o el diseño al momento y al lugar. Pues yo creo que vamos a ir a mensajes para preparar e invitar a Celia Castelán, que va a estar con nosotros, porque bueno, ella va a ser la modelo, tiene la preparación, tiene la disposición y voluntad. ¿Sabes todo eso? Y entonces vamos a ver, trabajar a ver si así es que volvemos. Darcy, ya le adelantaste un poquito, porque bueno, como decíamos, esto requiere de mucho más tiempo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntame. Bueno, estamos usando ahorita lo que se conoce como los prismas de carga múltiple, que es en un solo broche, en una sola brocha puedes tener tres tonos y con la torsión correcta del pincel o de la brocha puedes crear diferentes formas. Las flores es como una modalidad rápida en la cual se maneja para Merron, sobre todo pensando en fiestas infantiles, pensando como en cartilinas rápidas. O sea, tú puedes ir teniendo con ligeros movimientos alguna otra, una forma de mayor complejidad. Esto evidentemente es mucho mejor realizarlo en áreas que no sean tan, que sean más planas. O sea, por ejemplo, en el pecho o en cualquier otra área como el antebrazo. Pero bueno, ahorita nos estamos adaptando un poquito a las condiciones también climatológicas, con las cuales tenemos en Jalapa, y lo estamos realizando en el rostro. Pero por ejemplo, mira, tú puedes tener en una sola torsión, como toda una gama, ¿no? Y es que tomándolo la cámara, pero efectivamente, ¿tienes ahí tres o cuatro colores? Sí, mira, el Prismat viene, son seis tonos los que más o menos se manejan. Ajá. ¿No? Sí, déjalo ahí. Entonces, tú con estos tres tonos y la brocha adecuada, esta, por ejemplo, es una brocha que cae específicamente en tres tonos. Entonces, tú puedes estar cambiando tus tintas y así poder tener diferentes flores, diferentes gamas. Ajá. Con estos movimientos creas estos efectos como de profundidad, ¿no? Puedes crear sobre todo la mezcla rápida de tonos, que, por ejemplo, te sirve mucho cuando tienes que manejar, no sé, 20 niños. O al mismo, bueno, no al mismo tiempo, pero sí de una manera como más rápida. Tú, por ejemplo, puedes hacer aquí un ala de mariposa y hacerlo como muy, muy rápido. Bueno, esto a mí me gusta utilizarlo como un principio para hacer ciertos efectos y ya nada más con pinceles de mayor detalle ya vas resaltando negros, luces y sombras que hagan que tenga un efecto de mayor, o sea, tridimensional. A mí me encantan lo que son los efectos tridimensionales. Entonces, esto es como mucho más sencillo de aplicar. Tú puedes incluso retocar encima, ¿no? O sea, lo padre de este maquillaje es de que son acuarelas corporales. Entonces, tú puedes borrar, puedes ir integrando por capas y puedes ir teniendo un mayor número de efectos. ¿Es soluble al agua? Totalmente. Es puro material hipoalergénico. Bueno, ¿y cómo se hace, por ejemplo, cuando hace mucho calor? ¿Cómo no puedes evitar que las personas transpiren? Por ejemplo, tu piel respira a través de este maquillaje sin ningún problema. Ahora, cuando tenemos ya... ¿Pero no se corre? No se corre y aún así hay técnicas, por ejemplo, de maquillajes encapsulados. O sea, eso, por ejemplo, ahorita no lo estamos teniendo como tal, pero, por ejemplo, contamos con un barrier spray, esto se atomiza al final de tu maquillaje. ¿Y lo fija? Y lo fija. Y si todavía necesitas, por ejemplo, presentar una pasarela en alguna playa o algo así, antes de maquillar colocamos un prep skin. Entonces, lo que haces es una especie de sándwich que va encapsulando el maquillaje y que esta misma técnica se aplica tanto para novias, quinceañeras, como para body paint. Y es que luego ves personas que están maquilladas y pasaron 12 horas y el maquillaje está perfecto. Es que son técnicas. Mientras tú andas como payaso, ¿no? Son técnicas precisamente, o sea, digamos que el que incluyas pócimas y todo lo que son las pócimas de los trucos para preparación de piel hace que tu maquillaje se prolongue hasta dos días. O sea, yo tengo clientes que en temporada, por ejemplo, de Día de Muertos, vienen y contratan el servicio un día y al siguiente día nada más quieren el retoque, pero necesitan un mínimo de retoque porque les meto lo que es la técnica de encapsulamiento y el maquillaje dura. Ya sé que... Hola, Celia. Hola. Ya sé que no va con esto, pero ¿puedes hacer un efecto en la nariz? Sí, sí, sí. ¿Puedes hacer algo en la nariz? Ahorita nos vamos a meter precisamente con la nariz. Ahorita lo que estaba metiendo es un poquito de color. Ajá. Y ya ahorita que nos estamos metiendo con el color, vamos a trabajar ya lo que sería... Vamos a tratar de integrar aquí mismo una pequeña calaverita. Ándale, me parece muy bien. Como tener algo tipo catrina, que es algo que rápido podemos tenerlo y que pues es muy visual, ¿no? Oye, ¿cuál es el trabajo más difícil que has hecho? Pues, mira, ahí sí, yo creo que el que todavía no he hecho. O sea, todos, me encantan los retos, entonces siempre estoy dispuesta a yo solita ponerme en camisa de once varas, o sea, porque me gusta precisamente alimentarme. Pero ¿tienes en la memoria algún trabajo que por su complejidad te haya causado más problema? Pues yo, por ejemplo, el que presenté... ¿Problema? Sí, yo nuevamente, y aparte era un... ya lo van a ver en las imágenes, fue un trabajo de... ya con efecto... Era en efecto de tercera dimensión aplicados al maquillaje y además lo presenté junto con un canvas. Ok. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a trabajar una pequeña osamenta. Voy a pedirle nada más ahí a mi modelo que mantenga los ojos cerrados en lo que seca el maquillaje, ¿no? Ahí estás poniendo una... Le voy a hacer una cuenca, ¿no? La cuenca de una calavera. Aquí es bien importante que, para que no parezca pandita, lo importante es... Sí, porque se corre ese riesgo, he visto varias calaveras que parecen pandas. Aquí lo importante es nuestra observación. Uno tiene, básicamente, cuando hace una osamenta tienes que resaltar la osamenta que ya tiene la estructura ósea de nuestro modelo, porque lo único que hacemos es hacer evidente lo que no se ve a simple vista. Muy bien. Pero todos tenemos una osamenta, ¿no? Entonces, lo importante es darle como cierta forma aerodinámica, ¿no? Que simplemente resalte esto. ¿Cómo va esa cuenca? Lo que está hueco es lo que va más oscuro, lo que necesita profundidad, ¿no? ¿Es ese principio? Pues, digamos que uno tiene que... No sé si conocen lo que es el visajismo, que habla de la corrección de luz y... La corrección de un rostro por medio de la habilidad óptica de la luz y de la sombra. Es este efecto que le hacían, por ejemplo... Que te hacen una nariz respingada, que te puedes quitar la papadita. O sea, todo eso se aplica en la belleza, pero también lo aplicamos como principio básico en lo que es el maquillaje de efectos especiales o maquillaje corporal. Porque todo lo vamos precisamente entendiendo de esta única manera. Oye, Darcy, pero, por ejemplo, para que tú maquilles a alguien para una fiesta, digamos que se va a casar su boda. Con estas técnicas, ¿no se ve dramáticamente maquillada? Yo creo que uno se puede llegar a... O sea, aquí depende mucho de la clienta, o sea, y de cuál es la tendencia y el estilo que ella quiere, en la cual se quiere inmortalizar. O sea, evidentemente, hay todo... Bueno, realizo todo tipo de maquillajes, desde los maquillajes que son muy, muy elegantes, que son con una... Como si fuera una veladura muy suave, ¿no? Quizás con airbrush, pero en capas muy delgadas. Como también se puede... Se puede realizar... Hay quienes te piden algo como súper dramático. Muy espectacular. Muy espectacular. O sea, por eso te digo que lo principal es tener como una muy buena comunicación con la persona con la cual vas a estarle realizando el proyecto. Ya que en eso varía la expectativa. O sea, yo llevo de entender la expectativa que están buscando. Porque uno como artista del maquillaje, pues evidentemente puede desarrollar todo tipo de proyectos. O sea, he hecho trabajos de maquillaje para editoriales, ¿no? Donde quizás sí manejan algo como mucho más elegante, mucho más refinado. Haces también, pues, ilustraciones, Darcy. Sí, ilustraciones y los murales, sobre todo me gusta mucho realizar murales. Oye, recuerdo muy especialmente y veía yo en tu currículum que tuviste que ver con el mural que está en el rincón de los títeres. Que es un lugar hermosísimo y parte de esa hermosura se la debe precisamente estos murales. Pues ahí, por ejemplo, el diseño es de Iván Flores. Yo fui una de sus colaboradores. Bueno, de hecho fui su colaboradora para poderlo llevar a cabo. Digamos que él realizó el diseño de personaje, el diseño de la imagen y todo. Pero ya lo que fue la... Vuelta un poquito hacia mí. Es que tengo que verla de frente siempre para saber. Claro. Sí, sí, está bien. Yo ahí entré a estar haciendo lo que es el tratamiento plástico, puesto que todo fue así como que muy, muy, muy rápido. O sea, cuando nos lo pidieron lo tuvimos en un mes básicamente de realización. Como muy rápido, ¿no? Pues es que ya tenían que inaugurar. Oye, me recuerdo este mural y tiene como unos difuminados muy, muy bonitos. Es parte del trabajo que se hace también como en el arte en el cuerpo, ¿no? Sí, de hecho, es lo que te digo. Yo ahí tuve como mucho que ver con el tratamiento plástico. O sea, estuvo muy padre porque la idea era que aunque estaba siendo realizado por dos personas, se viera como hecho por una sola. Ya. Entonces, ahí pues fue uno de los primeros proyectos en los cuales trabajamos Iván y yo en conjunto y creo que tuvimos un muy buen resultado porque pareciera que lo hizo una sola persona, pero logramos como complementar muy bien, ¿no? Esta cuestión de dentro de la plástica. Además, es bien importante que con las personas con las cuales estás trabajando, pues no existan problemas de egos, ¿no? Claro, claro. Ahí estás haciendo ya una de las, como de las fosas nasales, ¿no? Exactamente. Haz de cuenta que todo lo que es, siempre el uso del negro nos va a dar de una manera mucho más rápida un mejor efecto, porque el negro tiende a desaparecer. O sea, tú puedes colocar algunas partes en negro sobre un fondo negro y creas efectos de óptica. Y no está, ¿no? Y desapareces, exactamente. Entonces, el negro, pues a mí me gusta mucho utilizarlo, pero con armonía, ¿no? Ya. Tú das talleres de esto. Así es. En mi estudio, ahí en Edición Limitada, nosotros estamos realizando más o menos cada tres, cuatro meses, lo que son talleres de todas estas disciplinas. Y mis talleres vienen avalados y certificados a nivel nacional por Meron Makeup, que es la marca con la cual estoy trabajando precisamente para poder llevar todo lo que es la instrucción y profesionalización de esta maravillosa profesión aquí en México. ¿Has visto hacia atrás y habrás pensado en algún momento otra especialidad que pudieras haber dado a tu carrera? Pues, la verdad es que... ¿Con otro sesgo diferente? La verdad es que no, y yo todavía me considero una aspirante a estudiante de eso, porque yo lo que estoy buscando es la certificación internacional. ¿Cómo se logra la certificación internacional? Pues, evidentemente tienes que estudiar esto en lo que sería un lugar que tenga una gran industria dentro de esta área. Aquí en este caso me interesa o bien irme a estudiar un master make-up en Los Ángeles, o... ¿Ahí digamos que es la cuna? Pues es que ahí es donde hay más demanda de trabajo, pero por ejemplo también está Nueva Zelanda, un lugar donde hay mucha influencia en Barry Bain. También está, por ejemplo, Canadá con la Vancouver Film School. O sea, hay varias opciones en el mundo para poder estudiar esto. Si piensa uno un poco, se da cuenta de que el body pain tiene un origen, pues casi que con el hombre, ¿no? Es parte de la identidad del ser, o sea, venimos hablando de que está dentro de nosotros lo que es la habilidad de transformarnos, ya sea para crear terror, para imponer, acuérdate que en las guerras como se caracterizaban para... Hay maquillajes especiales, claro. Hay maquillaje para intimidar, hay maquillaje para ocultar, o sea, la época victoriana, o sea, tenemos... Para conquistar también. Para conquistar, o sea, realmente el maquillaje ha sido, ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, ya sea de manera muy influyente o de manera como muy sutil. O sea, depende mucho de la cosmovisión que vaya teniendo la cultura y el lugar donde se lleva a cabo, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, en la India, las mujeres reciben un maquillaje especial para casarse, por ejemplo, ¿no? Exactamente. También, por ejemplo, vemos a las geishas, ¿no? Como tienen también toda una serie de preparación tipo ritual. En Brasil también tenemos, hasta la actualidad tenemos aldeas o grupos étnicos donde todos los días acuden a casa de la esposa, ¿no? De representante de tal aldea a que se maquillan entre ellas porque es una señal de que estamos bien, de que nos embellecemos a nosotras mismas. O sea, ahorita se vive exactamente lo mismo, solo que van cambiando las cosmovisiones. La transformación siempre ha sido parte de la humanidad. Ahorita se puede llamar hasta cirugías plásticas y todo eso, pero bueno, el concepto es el mismo. Oye, pero acabas de mencionar una palabra clave. Esto puede ser una cirugía plástica sin bisturí. Exactamente, son transformaciones. ¿Puedes quitar una papada? O sea, claro, claro. Uno puede reducir, incluso, por ejemplo, una de las cosas que les gusta mucho a mis clientes es que cuando yo les hago, yo no nada más hago arte plasmado en el cuerpo, sino manejo también, hacerles la cintura más estrecha, levanto el busto, o sea, como que das una ayudadita. Uno como mujer como que lo entiende. Sí. A veces, el colocar, por ejemplo, cuando tienes que hacer una estructura ósea en el cuerpo, abre un poquito tu lobe. O sea, uno, pues como que haces lo que quisieras que te hicieran, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho poder ofrecer precisamente eso. O sea... Adelgazar a alguien, hacer una cintura más breve. Pues hacerlo ver mejor. O sea, porque imagínate, tú puedes poner unos huesos y hacer que te veas más ancha tu caja toráxica de lo que realmente es. Claro. Pero si tú reduces como tantito, pues puedes tener el mismo efecto, pero estás estilizando. Y eso siempre va a hacer que tu trabajo incluso se vea mejor, ¿no? ¿Cómo te va en el teatro con esta carrera tuya? Pues a mí me gusta mucho interactuar en el teatro. Haz de cuenta que cuando tengo... Bueno, no tengo... Cuando tengo... Me gusta cuando me invitan a hacer diseño de maquillajes para las obras de teatro. Me gusta también mucho participar en los carteles, programas de mano. O sea, yo creo que todo lo que tenga salida precisamente, una salida real a la gente de todo lo que es este trabajo, pues a mí la verdad es que me encanta. O sea, y me gusta la versatilidad de mi misma profesión. O sea, allá en el estudio pues tenemos un día de... Hace una semana de mural, otra semana de llamado a película, otra semana de estar haciendo vitrales, o sea, otra semana de estar haciendo diseño gráfico. O sea, lo padre es precisamente la versatilidad misma, ¿no? Oye, estás haciendo una catrina, pero una catrina muy... Pues muy bonita, ¿no? Como muy femenina. Normalmente uno ve las bocas de las catrinas y los dientes y son unas bocas como muy amplias, ¿no? Y esta es... A Celia la estás poniendo con mucho cariño. Bueno, evidentemente aquí uno tiene que ir construyendo, esto es un trabajo muy visual. O sea, yo tengo que estar observando realmente lo que... Que se ve estético. La forma que se está llevando a cabo. La comunicación con el modelo es importante. Por ejemplo, yo aquí a Celia le puedo decir, abre tantito tu labio, mételo, mira, abre los ojos, mírame aquí. Ajá, sí. Entonces, si ella hace esto, yo puedo tirar como pequeñas líneas, ¿no? O sea, es bien importante que nuestra modelo... Ahí ya puedes cerrar. Que nuestra modelo también como que nos apoye y nos ayude a irse acomodando. Es como un poco, yo lo llamo como juego del twister. Oye, pero aparte se oculta la verdadera personalidad, se oculta a la verdadera persona. Porque si yo me encuentro a Celia así, digo, no sabría que es Celia. De hecho, ese es un punto como bien importante. Es como una máscara. Creas una segunda piel, un segundo traje. Y yo ahora ya de plano les tengo que tomar fotografía antes de... Porque si no, ya no me acuerdo. O sea, te concentras tanto y te abstraes tanto en las formas que les estás haciendo que ya de repente ya no te acuerdas de cómo era tu modelo cuando llego porque les haces realmente transformaciones. De transformación, claro. O sea, por ejemplo, lo que te decía, tú aquí puedes meter un poco de negro y el negro lo que va a hacer es que te empieza a resaltar, ¿no? Como todo aquello que ya estás poniendo. Entonces, a esto, por ejemplo, es mucho más rápido agregarle diamantinas, agregarle brillitos, unas pestañas, unos pupilentes. O sea, tú puedes hacer que una producción se vea... Espectacular. Se vea espectacular y quizás en un periodo de tiempo, pues, no tan amplio, ¿no? Bueno, aquí hay que simplemente recalcarle al público que un body paint como tal se lleva mucho tiempo. Sí. Porque es muy detallado y, por lo mismo, muy laborioso. También depende de la calidad que el cliente esté buscando. Te digo, no es lo mismo hacer un body paint para una fiesta que para hacer un body paint para una campaña publicitaria. ¿Cuánto se invierte en un kit como este? No, pues, sí, es bastante la inversión y eso es lo que uno siempre está buscando recuperar. O sea, estamos hablando de que cada pastilla de estas se sale en 270, cada una de estas en 370. Sí, y necesitas una variedad, porque si no, como. Y cada pincel, por ejemplo, el delgadito 150, o sea, el más grande, o sea, todo empieza a contar. Ahora sí necesitas cubrirlo con barrio, el consumible, cotonetes, toallitas húmedas, o sea, todo empieza, kichín, 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 o sea, se va juntando. Por eso es de que es difícil a veces hacer que las personas te lo paguen porque primero lo tienen que comprender. Claro, claro. Una vez que ya estás muy inmerso en esta actividad, pues te das cuenta que es necesario tener un kit y mientras más completo, mejor. Sobre todo para poder satisfacer precisamente las expectativas de las personas, porque si tú no llevas como lo adecuado, quien queda mal pues eres tú y tú eres el profesional. Claro. Al final de cuentas, entonces, pero también uno tiene que ir precisamente mediando, ¿no? Ir mediando y sobre todo ir informándose. O sea, para mí, yo simplemente a lo que no voy es cuando quieren que rápido les estés dando una cotización, que rápido les... O sea, no es nada rápido. O sea, lo primero que tenemos que entender es que ni es rápido ni es barato. Bueno, en un momento más veremos el resultado. Darcy, pues este es el resultado final de un trabajo. Rapidísimo. En minutos, en minutos simplemente, pero que quedó espectacular. Pues es una pequeña muestra de cómo con las herramientas adecuadas y el material adecuado podemos tener pues un resultado que sea visualmente como... Atractivo. Atractivo, ¿no? Y aún sin tiempo. Yo te quiero agradecer mucho el haber venido a Perfiles, el haber estado aquí conmigo y platicarnos todo esto de tu carrera, de tu trayectoria y seguramente ya te veo en Los Ángeles haciendo de las tuyas y con esa certificación internacional que quieres. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien, gracias. Gracias también a ti, Celia. Bueno, y yo como siempre le digo, lo espero en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!